¿Internet gratis? Sí, pero bajo estas condiciones. Estamos ubicados en la plazoleta del templo expiatorio, justo en la avenida Enrique Díaz de León, a mis espaldas, un centro de internet gratuito para la ciudadanía que se encuentra muy descuidado. Pero lo peor, no solamente es que esté rayado o que represente un peligro para las personas que hacen uso de él, sino también esto que tenemos de este lado. Mucha basura que se acumuló a lo largo del fin de semana, pero lo peor del caso es lo que tenemos justo en esta jardinera. Vea usted, latas de cerveza, algo que le da una sensación de inseguridad a la ciudadanía, pese a que de aquel lado se encuentra un módulo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es decir, de la Policía de Guadalajara. Así luce un centro de internet gratuito en Guadalajara. Se trata de un lugar que se ubica en la plazoleta del Templo Expiatorio, abandonado por las autoridades tapatías. Muy sucio. ¿Qué aspecto te da? Descuidado, sucio, abandonado. ¿Te dan ganas de trabajar aquí? No, no mucho. Una inseguridad total, inseguridad total porque, mira, hay latas de cerveza, hay basura, hay de todo. Entonces, un lugar que no es seguro, muy inseguro, ¿sí? Porque está el módulo de policía, pues se supone que si hay latas de cerveza, tienen que venir a cuidar de que la gente no esté tomando. Entonces, es bastante inseguridad. Ay, está súper sucio. De hecho, está muy descuidado. Cuando recién lo pusieron, sí tenían como que más atención en cuidarlo, pero ahorita, pues ya con las lluvias, ya está todo oxidado, no hay luz. O sea, de hecho, ya no es tan funcional como para las tareas o usarlo. Y de repente el Wi-Fi también falló. ¿Te dan ganas de venirte a sentar aquí a trabajar? Pues no mucho, pero ahora sí que la necesidad de la escuela por practicidad, pues sí, uno viene. Ahora, no solamente creo está descuidado, rayado, sino incluso la mesa, por ejemplo, vemos que tiene manchas de lodo o de mugre. Sí, nadie viene a limpiarlo. O sea, no sé, sabemos si es del gobierno o del ayuntamiento, pero pues no. O sea, ahora sí que cumplieron con ponerlo, pero nada más. Además, cosas como la instalación eléctrica constituyen un peligro para la ciudadanía. Pues que venga a limpiarlo. O sea, que si ponen algo, realmente le den seguimiento a las cosas. Oye, por otra parte, en todos es lo mismo. Hay una especie como de techo, pero parece que si llueve no te vas a poder huerecer. No, nada más es malla sombra. O sea, lo único que te hace es como que no te dé el sol directamente, pero pues en una lluvia de que te mojas, te mojas. Y pues si está con conexiones eléctricas, pues hasta peligroso resulta. El mensaje es claro y contundente por parte de los ciudadanos. Que pusieran más atención en los módulos que ponen. No inviertan tanto dinero de los ciudadanos en impuestos y en poner lugares, pues a lo mejor que sí nos sirven para tener internet, para trabajar o para estudiar, pero está grafiteado, está sucio, está muy, muy descuidado. Mira, está muy bien, lo que pasa es que está muy descuidado. Hay mucha basura, no hay luz, si te das cuenta la mesita está como oxidada, porque no hay mantenimiento. Es un lugar muy bueno para venir a hacer tareas, los jóvenes para trabajar, pero está muy descuidado. Oiga, ¿qué le diría usted al ayuntamiento al ver esto, pues que se encuentra de la manera en la que estamos viendo? Pues mira, que le pongan más atención a las cosas que hacen y que les den mantenimiento. Porque si no les dan mantenimiento, quieren ponernos algo para taparnos ahí el ojo. Y después decir, hicimos obras, pues nada más no, simplemente mantenimiento. De no tenerse los arreglos correspondientes, podría causarse algún percance. Al menos eso temen los usuarios de este centro que claman a las autoridades por soluciones concretas.